Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente al canal. Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya vieron el título del video, es algo que, bueno, no se asusten. Es referente a mi adicción respecto a los aromas, a las fragancias. ¿Yo qué será? Uy, hace muchísimo tiempo que empecé con esto. Yo creo que tenía como unos 17, 18 años, cuando me regalaron mi primer perfume original. Fue un novio que tuve, que un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues me dio ese regalo. Y yo así como que, pues yo no sabía ni qué. No tenía yo perfumes, o no recuerdo si tenía o no tenía. De hecho, yo no sabía ni qué onda. No existían los body splash. Era como que, pues no, no, era muy significativo eso de los perfumes para mí. En este caso les estoy hablando de este, esta belleza que está aquí. Es el Poison de Christian Dior. Poison, es que está un poquito lleno de dedos de huellas. Poison Christian Dior. Este es el más, el más bajito. Y aún así es concentrado. Es agua de colonia. Este es el más chiquito, es de 50 mililitros. Este no tiene aquí su, su etiquetita. Viene en la parte de atrás, como en las letras de adelante. Viene aquí en la parte de atrás las letras. Que de hecho ya está, de tanto que lo agarro y todo, o lo agarré, ya se borraron un poquito. Bueno, este, este perfume fue lanzado de mercado en el año 85. O sea, se pueden imaginar la cantidad de añales que tiene ya. Yo, este, bueno, primeramente, ah, lo que les quería comentar. De este no tengo la cajita. Porque en un tiempo me dio, ahí es que hace sombra, ¿se fijan? En un tiempo me dio como por tirar las cajas. De pronto, un día, ay, estaba haciendo como que limpieza, empezando, así como que quitando la tierra. Me desesperé porque no los, ya ven, pues sacan de la caja. Y como que se me hizo muy, así como mucho relajo. Y se me ocurrió y tiré todas las cajas. Entonces, después me arrepentí, pero ya era tarde. Ya no lo pude remediar. Y dije, bueno, ya ni modo, ya no tenía remedio, ¿verdad? Ya, ya pasó. Y este, bueno, así se quedó ya, nada más la pura botellita. Ahora, algo que no me gusta de esta presentación, que es la más bajita. Porque otras, hay de las otras, igual de tocador y de perfume. Lo que no me gusta de este perfume es, de esta colonia, en este caso, es que no tiene su tubito de, ni atomizador. O sea, viene como en los tiempos de antes. No sé si porque ese agua de colonia viene así que le destapas, te aplicas. Y bueno, ya, te pones lo que te quieras poner aquí. Pero se me hace como muy, no sé, es lo único que no me gusta. Porque de ahí en más, bueno, el olor y todo, me encanta. Quiero, primeramente, ahorita que vaya soltando el aromita para explicarles un poquito lo que a mí, para mí es este perfume, lo que me gusta. Es de la familia olfativa oriental floral. Es, bueno, notas de salida. Ahí va rápido porque sí es un poco complejo, son un montón. Cilantro, pimienta inglesa, ciruela, vallas silvestres, anís y palisandro. Notas de corazón o notas medias. Clavos de olor. Yasmín, flor de azar de naranjo, nardos, opopónaco. Qué nota tan rara, ¿verdad? El opopónaco es una resina, es de la familia de los bálsamos. Es una resina de un árbol que crece en África. Entonces, es esa cosita que escurre, que es una resina. Entonces, bueno, opopónaco, canela, incienso, rosa y miel blanca. Las dosas de fondo, las finales, son betiver, sándalo, cedro de virginia, ámbar, vainilla y heliotropo. Entonces, se pueden imaginar toda esa combinación explosiva. Este perfume es, yo creo que no es de mis preferidos porque no lo es, pero tengo un montón de tiempo que lo uso, ya muchísisísimos años. Solo quiero decirles que, si algún día lo pueden oler, por favor, vayan y olfatíenlo. Es una cosa maravillosa, es como una joya para mí, por el olor tan diferente que tiene. Yo pensaba, bueno, igual, es de la línea de Poison, ya ven que Poison quiere decir veneno. Entonces, yo antes lo olí, yo decía, es que huele a veneno y huele a veneno. Pero no, bueno, se distingue un montón las vallitas rojas, la ciruela, la rosa, el incienso. Por eso es oriental. Y el sándalo, esa combinación de, perdón, de sándalo y de incienso, es lo que lo hace oriental. Porque sí es así, y aparte con las flores. Entonces, sí, es un perfume súper especial, huele muy rico, pero rico, rico, rico. Y aparte, el color se me hace que, bueno, también es así por lo de las vallas, de las vallas silvestres. Y es, no sé, vean el color, es lo que se me hace que, yo nunca había visto una fragancia de este color. Es como color entremoradito, como si fuera vino tinto. Es así, bueno, pero es, y a mí se me hace súper elegante. Es, siento que es de día, por la intensidad de la, que es de agua de colonia, es de día. Pero sí, totalmente recomendable. Yo es, creo que es el, no sé si es el segundo o el tercer frasco. Creo que es el tercero. De la, ya saben que de la línea de Christian Dior, sí son un poquito caros. No demasiado. Este es un poco más caro, más barato, perdón, por la, porque es más, más tenue la fragancia. Y, bueno, igual, si se me termina, la vuelvo a adquirir porque me fascina. Es un perfume como que básico, aunque no es de mis preferidos, pero es un básico. Y si pueden olerlo, como siempre les digo, vayan, huélanlo. Si les gusta, bueno, pues igual tratar de adquirirlo. Les doy una opción más de un perfume oriental. Y con toquecito a florecitas, a vallas silvestres, ciruelita. Una combinación así súper sexy y, ay, muy rica, muy, pero muy rica. Y, bueno, pues es todo. Nada más, como siempre, ah, no, ya no les había dicho, pero ya saben, suscríbanse. Denle, aprieten a la campanita para que se vean como las comitas. Y puedan recibir las notificaciones cuando subo los videos. Y, bueno, pues nada, es todo por el día de hoy. Espero que siempre les digo eso, yo creo, como tres veces o cuatro. Que estén súper bien, que se cuiden mucho. Y que me sigan viendo. Y, bueno, pues muchísimas gracias por ver los videos. Y nos vemos para el próximo, para la próxima reseña. Hasta pronto y que estén bien.